Otro viernes pasa en vano, soy igual, es así comento en grupos puros memes de mierda Soy feliz, sin cambiar ni caminar, me encorvo en mi altar y ya Gasto plata en puras weas, cuenta y memes malos, varios vasos, hay confort en mi pie, sanos y en el baño Ayer fue mi cumpleaños Porque mi vida no es como el anime Animate a caer en el, forjarte en el, reir con el, llorar con el Me he hecho enseñar una imagina, que esa elfa podría ser mi mamá Nananaruto quedo guacho, no por eso seré facho, los emojis a mi epitafio, papá lo mío es diseño gráfico Ojalá tuviera prima, para que así, la tuna me exprima Porque mi vida no es como el anime Animales que parecen personas y personas que parecen Las lolis me enloquecen, aunque ya no tenga tres No me importa lo que piensen, solo es una animación Lo importante es mi grande, esa es la cuestión Me saqué una foto, me despejó Me saqué una foto, gris Me saqué una foto, me despejó Me sentí, lo que me sentí No me sentí, lo que le hubiera Me sentí aquí, me sentí aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.